La Estrategia Nacional de Vacunación avanza a un ritmo que marca el día de hoy en el cierre del 29 de abril a las 21 horas, con 360 mil 815 dosis aplicadas en la jornada del 29 de abril. Tenemos un total de 17 millones 718 mil 806, 17 millones 718 mil 806 dosis aplicadas. La velocidad con la que avanza la vacunación en nuestro país ha cambiado. Se observa en esta curva en la que primero se ve plana y posteriormente, así como empezaron a llegar muchas dosis a nuestro país, así también empezamos a aplicar muchas dosis en nuestro país y hemos llegado a tener días en donde se aplican en una sola jornada laboral, en una sola jornada de vacunación, más de medio millón de dosis en una sola jornada en los 32 estados de nuestra República Mexicana. Se han perdido apenas poco más de 22 mil dosis. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.